¡Gracias por ver el video! En los ciclos de debates que venimos haciendo desde hace dos años, hoy queremos abordar un tema de candente actualidad, que es la situación de Grecia. Es un tema que llevamos tiempo con él planeado en la agenda, lo que pasa que por las obligaciones propias de la campaña electoral en los últimos meses hemos paralizado, hemos dejado un poquito en stand-by este ciclo de debates y hemos decidido retomarlo y queríamos empezar de nuevo otro ciclo de jardines con la situación de Grecia. Ahora os presento a los compañeros que nos acompañan, pero antes quería, bueno, de nuevo agradeceros a todos y a todas la presencia. Aunque se ha puesto ahí al final, también le quiero agradecer a José Sarrión, a nuestro procurador en Cortes, que haya venido hoy a acompañarnos y a debatir con nosotros y con nosotras. Comentaros que hay agua al fondo. Alfonso Vaquerizo, quien necesite aquí por el pasillo, hay agua fresca si necesitáis hasta que se acabe. Y sí que hacer un pequeño repasito de lo que hemos programado de debates, pensando la necesidad de reflexión colectiva y de compartir en estos momentos de tanta efervescencia y de tanta necesidad de asentar bases políticas sólidas que nos hagan caminar hacia un futuro un poco más claro y más justo. Hemos programado una serie de debates hasta octubre. Vamos a parar en el mes de agosto, pero en julio vamos a tener otro debate el día 21 sobre el informe sobre la tortura en España, con Rocío Matilla, con una compañera que es miembro también del grupo Oteando, un colectivo de abogados de Valladolid, un observatorio de los derechos humanos. En septiembre tenemos también programado un debate sobre las infraestructuras. Vamos a realizar otro debate sobre la salud. Y también queremos realizar otro sobre cuáles deberían ser las primeras medidas que un gobierno estatal nacional de izquierdas debiera poner en marcha con urgencia, pensando también que en breve vamos a tener elecciones generales y la posibilidad de cambiar que gobierna este país. También tenemos programada una actividad lúdica el 14 de julio. El próximo 14 de julio nuestra compañera María José Larena, acompañada por Maguil, nos va a actuar aquí con un espectáculo que se llama Ventanas. Y por supuesto estáis invitadas e invitados. Y de paso aprovecho para decir que el día 19 tenemos en Castro Nuño la fiesta provincial de Izquierda Unida, que hacemos todos los años, que por supuesto también estáis invitadas e invitados. No me enrollo más, os presento a Yanis Dimitriadis y Óscar Carpintero. Los dos son profesores de la Universidad de Valladolid, son compañeros de Izquierda Unida. Yanis Dimitriadis ya estuvo aquí hace un par de años hablándonos de la situación de Grecia, de cómo se estaba afrontando todo el ataque de la troika y la situación que estaba viviendo la población. Y recientemente ha estado también en Grecia, hace un poco más de mes y medio. Entonces nos va a enmarcar un poco la situación desde allá. Óscar Carpintero es profesor de Económicas en la Universidad de Valladolid y lo que le hemos pedido es que nos ayude a entender un poco el marco de la Unión Europea y todas las políticas económicas que se están imponiendo y a las que ayer la mayoría del pueblo griego dijo no. Sin más, os dejo con ellos y adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero decir que mi mérito hoy es ser griego y ser ciudadano. Vale, entonces nada más que eso, nada de expertos, ¿no? Y como decía una compañera hoy, ahora que no tenemos a Yanis Varoufakis tendremos a Yanis Dimitriadis. Bueno, vamos a empezar diciendo que unas cosas de las que probablemente no estarías esperando escuchar. La primera cosa es que hay unos problemas muy intrínsecos en lo que es el Estado griego, ¿vale? La primera cosa es que por la propia construcción del Estado hay una falta de confianza al propio Estado. Grecia lleva como Estado 180 años. Y eso significa en la práctica que el Estado es una cosa externa a los ciudadanos. Esa es una sensación y un hecho bastante extendido. Eso genera clientelismo, genera no respeto a la ley, genera nacionalismo en gran medida porque los griegos somos distintos y no somos tan distintos como los españoles que solo hace 500 años o lo que sea, sino hace muchos años como Aristóteles y no ir más allá, ¿no? Entonces, eso genera nacionalismo y el nacionalismo, entre otras muchas cosas, genera gastos militares. Y los gastos militares están allí y han estado. Además, genera mucho gremialismo, mucho gremialismo en el sentido que no toda la gente se siente parte de la sociedad civil, sino es una cosa de yo con mi gremio, los taxistas, los conductores del autobús, los que cobran el autobús, que son distintos que los conductores del autobús. Y eso, además, genera una cosa que es la chapuza general. Y genera también un elemento, que probablemente no conocéis bien, que es la dependencia entre el Estado y la Iglesia. Un arzobispo, el arzobispo de Grecia hace un par de años, decía, no sé dónde vamos a llegar, algún día con la influencia de los occidentales, vamos, se va a separar el Estado y la Iglesia. Pero como si fuera una cosa tremenda, ¿eh? Bueno, entonces, si alguien piensa en todas esas cosas, podría simplemente decir que todo es culpa de Grecia, ¿no? Y, como me preguntaban esta mañana, entonces eso significa que los griegos son malos, son vagos, son todas esas cosas. Probablemente algunos lo son. Y seguramente todas esas características que he dicho antes forman parte de lo que es Grecia. Entonces, una de las características en los últimos años, especialmente en los últimos cinco años, pero no solo, es una autocrítica, yo le digo un autolatigazo continuo en Grecia. Hay una autocrítica, ¿qué somos? ¿Para qué hacemos? ¿Qué hemos hecho mal? Y, claro, si se busca un poco, se encuentran mil cosas que se han hecho mal y se siguen haciendo mal. Entonces, la primera cosa, para entender lo que pasa en Grecia, es que hay un estado de autocrítica continua. Tanto que alguno podría pensar que se está cuestionando su propia esencia. Entonces, si el estado tiene tantos problemas, la nación, entre comillas, lo digo eso porque eso se habla mucho, se dice mucho en Grecia, los griegos somos una cosa aparte. Y mucho más allá que los españoles, hay que decirlo bien. Entonces, para mucha gente ilustrada, la integración de Europa siempre ha sido un punto hacia la modernización y hacia la racionalización. Grecia siempre ha estado, como siempre decimos, con un pie en el oriente y un pie en el occidente. Entonces, mucha gente ha pensado siempre que estar en Europa era un paso para que hubiera mayor racionalización, mayor modernización, mayor ilustración. Recordáis, antes la cosa del estado de la iglesia. Por eso también mucha gente que es de izquierdas, hace mucha autocrítica y piensa que lo de estar en Europa es una cosa a lo que deberíamos tener en cuenta. Eso no quiere decir que el oriente está mal, pero bueno, como postura general. Eso significa que ahora mismo, en los últimos años además, hay un debate interno en Grecia enorme, enorme, continuación de lo que había pasado hace mucho tiempo, que era que somos. ¿Somos europeos o no somos europeos? Y eso ya generaba toda la... con la crisis generó la cosa y entonces lo de ser europeos nos va a resolver la crisis. La crisis es por ser europeos. Si somos europeos y queremos salir de la crisis, ¿qué hacemos? ¿Vale? Y como sabéis, no hay soluciones fáciles a eso. Entonces, la siguiente cosa, entonces, es que, claro, ¿es un problema intrínseco de Grecia? Claro que no lo es. ¿Vale? No es sólo un problema intrínseco de Grecia. ¿Es un problema de Sirisa, como me preguntaban esta mañana en la radio? Pues no. Porque el problema no generó Sirisa. Podemos criticar o... Y hay muchas voces críticas dentro de la izquierda y no sólo, que hay crítica a Sirisa, ¿no? Pero no es un problema de Sirisa. Entonces, ¿qué pasa con Grecia y los griegos, no? Unos apuntes. La primera cosa es que, ahora mismo, hay una división interna entre los griegos muy grande. Una división de fondo. Y la división de fondo no es si el euro es bueno o no, sino dónde estamos. Y si de verdad queremos y debemos cambiar lo que es el país, para movernos adelante, y por otro lado es, pero de verdad es lo que nosotros podemos hacer. Si tenemos una visión y unas buenas prácticas, ¿vamos a cambiar Grecia? ¿O es algo que nos llene de fuera? Es decir, echar la culpa al árbitro, sólo, ¿no? Entonces, eso ha generado, y es un hecho, que hay mucha división. En mis diez días de mayo, yo he escuchado opiniones furiosas, enfadadas, en todas las direcciones. Y yo estaba hablando principalmente con gente del mundo universitario, que obviamente no son los más castigados por la crisis, ¿vale? Pero muy fuertes las opiniones. Ya luego, si queréis, podemos comentar. Entonces, hay un enfado casi tradicional de los griegos, ¿no? Cuando alguien me dice a mí, ¿por qué estás hablando así? ¿Estás enfadado? No. Pero, ¿os imagináis entonces qué pasa cuando de verdad estamos enfadados? Entonces, enfadado más la actitud mediterránea dura, significa mucho enfado. Y hay mucho agobio. Hay mucho agobio continuo. Había agobio, pero yo creo que en los últimos cinco años ya hay un agobio extencial. Y no hablo ahora solo de la parte filosófica. Es existencial. La gente está agobiada en el fondo de su ser. Y no es un agobio solo de que si yo voy a elegar hasta final de mes, sino es un agobio que voy a hacer yo, que voy a hacer toda la gente que está al lado mío, mi familia, mis conocidos, Grecia, la idea de Grecia o lo que sea. Es una crisis enorme y un agobio enorme, independientemente de la solución que piensa cada uno. Y luego hay una cosa que… entonces hay mucho miedo. Hay mucho miedo en todas las direcciones. Por eso cuando vi yo el resultado de ayer, lo primero que pensé era una sorpresa, porque pensé que el miedo hubiera sido mucho más grande expresado en votos. El miedo existe. El miedo en todas las direcciones. Sean los que están a favor de que hay que castigar a Grecia porque no ha hecho las cosas bien y hay que meter los dos pies en un zapato y lo que sea. Y los otros que están muy enfadados. Enfadados contra el euro y contra la troika y así. Al mismo tiempo hay una sensación de momento histórico. Como me decía mi amigo Estefano ahí, o del otro griego también, hay una sensación de trascendencia. Cuando se dice ahora, dice, ¿qué van a decir mis nietos para mí en el año 2015? ¿Qué habéis hecho? Trascendencia grande, más allá de una decisión de un momento dado. Eso, también hay una palabra, aprovecharé para dar otra palabra griega, porque todos sabéis que todo viene de griego, que es la axioprepia. Axioprepia, he mirado las traducciones en la red antes de venir, y unos decían, la sensación que tiene una persona cuando los demás le respetan. Y cuando el mismo siente que tiene algún valor, que es la axia. Axia es el valor. Pues, en inglés decían el pride, dignity, decency, Entonces, eso significa, y eso es una de las expresiones que más he oído ahora y en los últimos años. Ejume axioprepia, tenemos una dignidad. Y esa misma cosa la pueden decir los fachas, o los pueden decir los ricos, o los pueden decir los pobres. Y esta sensación, obviamente si eres pobre y todas las cosas, te han machacado mucho más. Pero esta sensación de pisoteo a la dignidad de la gente, a la dignidad personal y a la dignidad colectiva, es la cosa que más se ha oído y más se siente. Pues, esa dignidad también se podría convertir en nacionalismo puro y duro. Y de hecho, en muchos casos se convierte. Porque cuando todos los demás son los que nos pisan, son los de fuera los que nos pisan. Y entonces los griegos somos estupendos, y entonces los de fuera son los malos. Los malos en el sentido de inmigrantes pobres y malos en el sentido de plutócratas en general. Entonces, el nacionalismo es una de las consecuencias de la sensación de la gente. Y por eso hay que tener mucho miedo, porque eso es uno de los grandes peligros que hay ahora. Otra expresión que he oído mucho era que ya lo hemos perdido todo, ¿qué es lo que más nos queda? Eso también, no solo a título personal, uno que ha perdido 30% de su sueldo o uno que ha perdido su trabajo, sino la sensación de pérdida que está asociada a esta dignidad. ¿Sabes? Una de las cosas que siempre se hablaba, está en el colectivo, en el subconsciente griego, y no solo, supongo, es que somos pobres pero tenemos aquí dignidad. ¿No? Que es una cosa así, ¿eh? Que puedo salir fuera y decir, mira, yo tengo, puedo tener un nombre y una palabra y lo que hago merece la pena. Pues esa sensación también es una sensación de desesperación que se ha expresado muchas veces, se expresa muchas veces. Entonces, si alguien piensa en todas esas cosas, decimos, bueno, pero, bueno, los que habéis estado, habéis estado hace dos años hablando del movimiento de solidaridad, que yo como mi profesión periodística, ¿no? Bueno, que me convertí en periodista cuando fui a Grecia, entrevistando a la gente de solidaridad para todos. Supongo que recordaréis cosas concretas de las que pasaban. La situación no ha mejorado. Simplemente yo decía esta mañana, porque es uno de los datos que menos se conoce, es que se hizo eso, una convocatoria en los últimos dos meses, dos meses, para que la gente que no tenía electricidad y no tenía dinero y necesitaba cupones, que podría solicitarlo. Pues lo han pedido 350.000 personas. 350.000 personas. Cuando la población de Grecia son 11 millones. Eso ya, yo creo que no hay más datos, podemos hablar más, pero eso indica que ya no es que uno esté en el umbral de la pobreza, ¿vale? Está en los fondos de la pobreza, ¿vale? Y ya no es uno. Pues entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Es una crisis humanitaria. Lo estábamos comentando con una compañera, una mejor amiga, y dicen, bueno, depende cómo definimos una crisis humanitaria. Claro, si estás en un país de África donde no tienen agua o lo que sea, eso es una crisis humanitaria, entonces, ¿qué haces? Les das agua y pueden beber y pueden cultivar. Pues, ¿se resuelve eso con una ayuda humanitaria? No, obviamente, ¿no? Aunque, pero seguramente esos próximos días lo escucharemos muchas veces de la gente de Europa. De hecho, una cosa muy curiosa era que, que probablemente no sabéis, dijeron hace 10 días, yo creo que era Juncker, dijo, hay crisis humanitaria en Grecia, vamos a ayudar a Grecia, vamos a darle 15.000 millones de ayuda humanitaria, que va a salir de los 18.000 millones de los beneficios del préstamo que les hemos dado hasta ahora. Una cosa magnífica, ¿no? Es una contradicción pura y dura, ¿eh? Vale. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se discute mucho y hay muchas cosas. Por ejemplo, no se han atrevido a hablar con los gastos del ejército, los gastos militares. Hoy, simplemente, el primer guiño que podría atreverse Chipras a reducir los gastos militares, está en nacionalismo muy fuerte, muy peligroso. Está la iglesia, por supuesto, que está ayudando a los griegos y a la nación griega y esas cosas. Hay dos expresiones que yo creo que los griegos las sienten mucho porque los dicen los demás. Uno es el descrédito de los dos extremos, es decir, Sirisa y el que sí había, no sé qué, dorado, ¿cómo se llama? Amanecer, sí. Entonces, son iguales, eso es una de las cosas que se dice, y también que son vagos. Y esas ambas cosas van contra la dignidad de los griegos. Entonces, para concluir, cuando yo pensaba qué pasaba con la gente esta semana, y especialmente el domingo cuando no iban a votar, digo, eso es un problema moral, es un problema filosófico, es un problema práctico. Yo diría que era un problema existencial de la gente. Es más allá, va más allá el voto. Para mí es la única explicación que podría dar alguna razón por qué 60%, a pesar de las condiciones de las últimas semanas y el terrorismo de verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con Varoufakis cuando habló del terrorismo, ya 60% de la gente se atrevió a decir no. Entonces, esa sensación que al final, y yo pierdo mi dignidad, tengo que hacer algo porque es mi vida, es mi historia, me está mirando, lo que sea, podría ser una explicación de lo que pasa ahora. Pero eso lo tenemos que pensar bien porque la gente no es, no, más o menos los griegos que conozco yo, no se pueden autodenominar héroes. Yo creo que la gente no son héroes por defecto y durante toda la vida. Y los problemas y las dudas que tiene la gente son enormes. Yo ni siquiera podía pensar yo mismo que iba a hacer el domingo. Y mira que llevo 50 años en la izquierda. Y mira que las cosas son tan duras en las decisiones que tiene que tomar la gente en esos momentos. Y el miedo y el agobio está allí. Y por eso yo creo que si hay algo que puede dar un poco de esperanza es que hubo mucha gente muy valiente en un momento dado. A pesar del miedo y a pesar del hecho que yo creo que nadie sabe qué va a pasar mañana. Ni hoy mismo. No sé si el Banco Central Europeo si ha aumentado la liquidez o no. Si no hay liquidez hay dinero para tres días según lo que decían los depósitos. Eso es un miedo tremendo. Un miedo tremendo. Pues no tengo solución. Y yo creo que casi ninguno de la gente con la que hablé en Grecia tenía solución. Lo que sabía era que tenía que responder ante una cosa que ya era tan mala que probablemente no podría ser peor. Y por eso en este sentido de dignidad la gente ha dicho bueno por lo menos vamos a resistir lo que se pueda a pesar del coste, previsible coste que puede haber. Y espero que no nos hundamos. Pero es una cosa muy valiente. Pues eso para empezar. Ya luego Oscar que sabe mucho más de economía podrá explicar más las cosas. Pero probablemente algunos de vosotros no sabían cuáles son las cosas que pasan dentro de Grecia y ya luego las cosas históricas de la propia Grecia que explican unas cosas. Explican pocas cosas. Pero no todas. Pero merece la pena no solo decir que el árbitro es malo. El árbitro es malo pero nosotros no jugamos tan bien tan poco bien. Pues eso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El papel que se me había asignado esta tarde era el de un poco contextualizar el momento actual en lo que ha sido el diseño de la Unión Europea, del euro y ver en la situación actual también qué escenarios se presentan desde el punto de vista económico y con la situación actual. Entonces, la intervención, para que quede así muy claro voy a abordar cuatro puntos más o menos brevemente para luego dejar tiempo al debate. El primero es contar un poquito qué es lo que ha exigido o qué condiciones ha exigido la formación de la moneda única porque esto luego va a explicar bastantes de las cosas que están ocurriendo en la actualidad. Después me centraré en algunos datos importantes que complementan la explicación más, si queréis, sociológica filosófica que ha expuesto Giannis y que creo que además es muy lúcida y complementa bastante bien algunos de los datos de situación económica que os voy a contar. Y en tercer lugar, lo que me parece que es pertinente es contemplar algunos de los escenarios que se abren a partir de la decisión de ayer domingo por parte de los griegos. Y por último, después de un poco contextualizar o plantear esos escenarios creo que merece la pena una reflexión un poco más amplia sobre qué modelo económico y socioeconómico queremos no solo en Grecia, sino en el conjunto de Europa y también por reflexionar en términos radicales a escala, si queréis, planetaria. Porque ahí se ventilan dos cosas. Bueno, se ventilan muchas cosas pero se ventilan cosas a corto plazo y se ventilan cosas a largo plazo. Entonces, eso es lo que más o menos voy a intentar comentaros ahora brevemente. Bien, respecto de la idea de por qué se decide crear una moneda única y cuáles eran los criterios que los economistas barajaban para que esa moneda única fuera exitosa. Esto que os voy a contar tiene ya 40 años para que veáis si hemos aprendido mucho o no hemos aprendido mucho. Mirad, lo que se planteaba en los años 60 como requisitos que tenían que tener los países que quisieran adoptar una moneda única como la que tenemos ahora en los países del euro que era un riesgo porque daos cuenta que nosotros tenemos una moneda sin Estado. En Europa tenemos una moneda sin Estado. Y eso es un riesgo. Entonces, cuando uno tiene ese riesgo intenta que se cumplan unos requisitos muy fuertes para que la operación tenga éxito. El primer requisito era que los países que quisieran hacer esa unión económica, esa unión monetaria tuvieran una integración comercial alta. Es decir, que hubiera mucho comercio entre ellos. Bueno, por los países de la unión que ahora formamos el euro en el año 98 cuando se aprobó el euro y en el 2002 cuando entró en vigor teníamos una integración comercial alta. Tenemos muchos intercambios comerciales con los otros países de la Unión Europea. Segundo requisito, que tuviéramos un grado de desarrollo económico similar. Vaya, ahí hay un problema. Porque, de hecho, ni ahora ni en su día el grado de desarrollo económico de los países, por ejemplo, del sur era ni medio parecido al grado de desarrollo económico que tenían los países de centro y de Europa. Tercer requisito, que hubiera una plena movilidad de trabajadores y de capitales en el contexto de los países que se iban a integrar en esa moneda. Bueno, pues de esa condición solo se cumplía la mitad. Los capitales, ya sabéis, que siempre han tenido en las últimas dos décadas mucha facilidad para moverse de un sitio a otro pero en cambio las personas no han tenido esa facilidad e incluso cuando tenían la posibilidad en realidad la gente no se mueve tanto porque hay otro tipo de condicionantes que impiden que esa movilidad de los trabajadores en el seno de los países de la Unión Europea sea una movilidad amplia. Entonces, segundo, el tercer requisito tampoco se cumple mucho. El cuarto requisito es que tuviéramos ciclos económicos similares, es decir, que cuando todos estábamos en situación de auge todos estuviéramos en situación de auge y cuando se producía una crisis todos estuviéramos en una situación de crisis. Bueno, pues eso no se cumplía y de hecho no se está cumpliendo ahora tampoco. Y por último, y esto es muy importante, el último requisito es que para que esto funcione los países que tienen una moneda común tienen que tener un presupuesto común y una autoridad fiscal común que permita redistribuir los recursos de un sitio para otro cuando haga falta. Básicamente para luchar contra lo que se decía que eran los choques asimétricos, es decir, que una circunstancia como una crisis que podía afectar de manera diferente a un país o a otro pues tuviéramos un mecanismo que era básicamente el presupuesto público igual que ocurre en España que hay diferencia entre Andalucía y el País Vasco obviamente pero tenemos un presupuesto común que nos permite ajustar las políticas y compensar a unas regiones u otras. Eso no lo tenemos en Europa. No lo teníamos antes y seguimos sin tenerlo. ¿Por qué cuento esto? Pues porque esas circunstancias que se sabían de los años 60 que no se cumplían no se cumplieron en el año 98 cuando todos había una euforia impresionante por incorporarse al euro no se cumplían en el 2002 y se siguen sin cumplir. Entonces, si eso es así ya se sabía que la unión monetaria iba a fracasar. Eso ya se sabía no es algo que nos haya pillado desprevenidos. Entonces, como eso ya se sabía y los economistas y muchos economistas lo sabían y llamaron la atención sobre eso y aquí quiero hacer un pequeño homenaje a economistas sobre todo heterodoxos que en los años 90 clamaban en el desierto sobre precisamente estos peligros que han ocurrido y que están ocurriendo ahora y que estamos pagando por lo que ahora se dice de manera eufemística fallos en el diseño de la Unión Europea como si fuera una máquina así que uno ajusta y no pasa nada. Entonces, como eso es así y la Unión Europea perdón y la Unión Monetaria se ha adoptado sabiendo que no se cumplían los requisitos yo suelo decir que esto es un fenómeno este es un caso de prevaricación intelectual y política es decir se han tomado decisiones a sabiendas de que esas decisiones iban a provocar esos efectos para garantizar un poco como se sabía que esto no se cumplía estoy simplificando pero para garantizar un poco que a pesar de eso bueno vamos a intentarlo se pusieron unos requisitos fuertes solo me voy a mencionar dos que tienen mucha trascendencia para lo que luego vamos a hablar el primer requisito es que todos los países se les impedía tener un déficit público es decir una diferencia entre ingresos y gastos públicos superior al 3% del PIB para que podían integrarse en el euro y otra condición importante hubo 5 solo voy a centrar en estas dos otra condición importante es que su deuda pública es decir la forma en que financian el déficit público ese desequilibrio entre ingresos y gastos no podía superar el 60% del producto interior de su renta anual bien en el año 98 cuando se aprobó esto sabéis los únicos países que cumplían todos los requisitos no solo estos dos que os he dicho los cinco que se manejaron pues solo había tres países que cumplían esos requisitos que eran Finlandia Luxemburgo y Francia pero claro no vamos a montar todo este rollo para tres países con lo cual pues se hizo la vista gorda y entraron ya sabéis entraron 12 en la primera en la primera tacada bueno a partir de aquí empiezan a ocurrir cosas que son importantes a la hora de pedir o no responsabilidades y el grado en que pedimos esas responsabilidades a los países que no cumplen esto es importante desde el año 2000 esos criterios se han ido se han seguido manteniendo es decir los países que entraban en el euro seguían teniendo que cumplir esto del 3% esto del 60% vale y cuando no lo cumplían pues se establecía un mecanismo de sanciones bueno pues entre el año 2000 y el año 2010 es decir en la primera década del siglo XXI ¿sabéis quiénes fueron los dos países más incumplidores de estos dos criterios del criterio de déficit y del criterio de deuda? sí que lo sabéis Francia y Alemania incumplieron 14 veces 14 veces esos dos criterios no una ni dos 14 veces Grecia incumplió 10 pero esto es 14 entonces para garantizar esto todo este conglomerado pues claro se creó una institución que tiene mucha importancia ha tenido mucha importancia luego tanto en la construcción de la unión de la unión monetaria como en las soluciones que se van a dar o que se están dando a los problemas que ha generado la propia unión monetaria y esa institución es el Banco Central Europeo cuando se creó el Banco Central Europeo ya sabéis que todos los países cedimos dos competencias muy importantes que son dos competencias de las que nos acordamos ahora justo cuando vienen maldadas esas dos competencias de las que nos acordamos justo ahora cuando vienen maldadas era la soberanía sobre la unión monetaria es decir la política monetaria y la otra era la política sobre el tipo de cambio es decir la relación de tu divisa con el resto bien eso se cedió pero a cambio de se decía a cambio de mantener la soberanía fiscal mantener la soberanía fiscal también como lo hemos visto hasta cierto hasta cierto hasta cierto punto ¿no? uno de los problemas de las competencias que se dio al Banco Central Europeo y que ahora mismo cuando estamos discutiendo y vamos a discutir ahora los escenarios que se le presentan a Grecia es que ya por diseño ya en sus propios estatutos impedía prestar directamente a los estados para enjugar sus deudas esto desde el principio no así a la banca privada no así al sistema financiero privado pero sí a los estados y eso ya por diseño también sois conscientes que aunque esta institución se creó a priori como una institución independiente es decir al margen de los gobiernos de los estados y sobre eso podemos tener cada uno nuestra propia nuestra propia opinión luego ya habéis visto que en la práctica esa independencia no es real y los criterios de unos países cuentan mucho más que los criterios de otros países a la hora de configurar la política monetaria de ese banco central que afecta a todos los países de la Unión Monetaria bien para reforzar esto en la época de crisis a partir del 2010 todos estos mecanismos se han reforzado por la vía fiscal que era la que parecía que se estaba desmandando por parte de los estados y ya sabéis que desde el 2000 bueno 2010 2011 2012 hubo un nuevo pacto el pacto del euro que básicamente lo que hace es un mecanismo de de prevención entre comillas de estos desequilibrios básicamente presupuestarios y ahora ya sabéis que las cuentas de los países las tiene que verificar y dar de paso la Unión Europea se presentan los presupuestos y te los tienen que dar o no de paso en función de los objetivos que se han planteado a nivel global esto que demuestra pues esto demuestra que ya la única posibilidad de margen de maniobra que tenían los países que era la política fiscal ya ni siquiera la política fiscal la tenemos como margen de maniobra porque tenemos que cumplir unos objetivos de déficit porque nos permiten hacer unas cosas y no otras bien este entonces es el contexto y os he contado un poco lo de las condiciones no por prurito así histórico sino para que veáis que se han tomado decisiones mal a sabiendas con unos beneficiarios y luego con unos perjudicados y que una parte de la posible uno de los escenarios de salida a partir de ahora tiene que ver con recuperar esos criterios o con recuperar el cumplimiento de esas condiciones y entonces a ver que hacemos si no se cumplen bien el segundo elemento que os quería que os quería poner sobre que quería poner sobre la mesa era la situación actual de Grecia con dos sobre dos sobre la base de dos apuntes el primero es un breve recordatorio de del antecedente actual de la situación de deuda y de déficit tan tan importantes que tiene Grecia y luego hacer una reflexión sobre las causas estructurales que hay de fondo en esta situación bueno en primer lugar ya sabéis que bueno lo ha comentado también también Yanis el detonante de toda esta situación fue el descubrimiento de una falsificación sobre las cuentas públicas y por tanto se descubrió a posteriori que Grecia no había cumplido con ese criterio del 3% de déficit público respecto del producto interior de la base entonces bueno pues al final cuando salieron bien las cuentas se vio que donde había un déficit del 3,7 en el fondo lo que había era un déficit del 12,8% realmente claro a eso ya sabéis que luego también contribuyeron bastante al maquillaje de esas cuentas contribuyeron bastante uno de los principales bancos de inversión a nivel internacional que es Goldman Sachs y cuando se produjo esa manipulación que fue entre el 2004 básicamente entre 2002 y 2006 el vicepresidente de esa institución de Goldman Sachs en Europa era Mario Draghi que es el presidente del Banco Central Europeo europeo en la actualidad entonces además de esto si uno quiere explicar por qué se generó ese desequilibrio pues ese desequilibrio se generó tanto por la parte de la reducción de ingresos es decir hay pausas de fraude muy importantes lo apuntaba también también Yanis de incumplimiento que afectan sobre todo obviamente tanto a las rentas del capital como a las rentas físicas pero más pudientes y en segundo lugar por el lado de los gastos también ha aumentado mucho el déficit en concreto por un gasto muy peculiar y muy particular que es el gasto militar Yanis ha dado algún apuntado algún dato en ese sentido pero la verdad es que es bastante tremendo lo del gasto militar en Grecia fijaros que hay casi 13 militares por mil habitantes en Grecia cuando en Francia hay 3,3 militares por mil habitantes o en España 2,9 es que es el triple o el cuádruple de efectivos eso de efectivos también daría para mucho el gasto el gasto promedio de Grecia en la década en 2000-2010 ahora está un poco más bajo en el 2% pero ha estado en el 4% del PIB si se gastaba en el gasto militar lo mismo que por ejemplo España se habría ido gastando casi en educación esto supera con mucho la media de la Unión Europea de una Unión Europea bastante militarizada por cierto y la confluencia de esto de el asunto del fraude fiscal el asunto del gasto militar y el asunto de las ayudas a los bancos ha generado una deuda pública pues aproximadamente de 370 mil millones quedados con una cifra de esta de 370 mil millones que es aproximadamente el 180% del PIB quedaos con esta cifra porque luego será importante entonces esto es el desencadenante de las grandes cifras pero claro las causas más o menos estructurales más de fondo tienen que ver pues con un contexto político de políticas neoliberales de financiarización de favorecimiento del endeudamiento que han sido comunes a la mayoría de los países europeos y luego también tiene que ver con el diseño de la Unión Europea con lo que os decía antes dentro de esas causas estructurales también está el diseño de la Unión Europea primero por la pérdida de la capacidad en términos de política monetaria y de política fiscal y en segundo lugar por una razón mirad cuando uno que quiera hacer política económica tiene unos instrumentos imagina que tiene tres instrumentos y por decisiones de una instancia superior le quitan de esos tres le quitan dos y uno se le coartan pues al final los grados de libertad que tiene para adoptar políticas se reducen considerablemente entonces ¿qué alternativa tenían los países europeos en una situación de crisis si no tenían capacidad para incidir en la política monetaria ni en la política de tipo de cambio y en la política fiscal cada vez menos? Es decir si no podían devaluar su moneda para vender más en el exterior y reducir su déficit comercial si no podían darle a la máquina de hacer dinero para monetizar las deudas y si no podían hacer esas cosas ¿qué es lo que podían hacer? Pues básicamente lo que han acabado haciendo ¿cómo se ha producido el ajuste a la crisis en la mayoría de los países que la estamos sufriendo? Pues por devaluación interna por los salarios claro obviamente y eso es lo que ha pasado pero es que eso ya se dijo en los años 90 oiga si a un país solo le dejamos estos instrumentos lo único que pueden hacer es devaluación salarial ¿pero de qué se sorprenden o nos sorprendemos cuando esto estaba bastante cantado con el forceps de la unión monetaria? Entonces como luego a eso unimos ajuste fiscal con reducción del gasto público pues bueno también se sabe desde hace mucho que si tú reduces el gasto público encima en una situación de crisis pues lo único que estás haciendo es agravar básicamente la situación es decir es que también se han hecho cosas en contra de los conocimientos más asentados que se tenían de las últimas cinco décadas sobre cómo resolver las crisis si a alguien hace diez años se le ocurre decir que en una crisis el sector público tiene que reducir el gasto y que en una época de auge tiene que aumentarlo le dirían bueno muchas cosas y no buenas pero es que eso se ha venido diciendo por parte de los organismos internacionales desde el año 2010 con una alegría y un optimismo alucinantes y yo creo que una parte importante de la profesión económica han intentado obligarla a violentar sus mentes de tal manera casi casi para hacerles confesar que dos y dos son cinco cuando todos sabemos que dos y dos no son cinco pero esa es una batalla en el ámbito así más intelectual y académico que es muy importante porque tiene consecuencias prácticas y está teniendo consecuencias prácticas en este diseño de la unión europea en este elemento de causa sobre la crisis que ha tenido de la crisis que ha tenido el diseño de la unión europea está lo que han sido el núcleo de las políticas de austeridad y la forma de resolver este problema fijaros ha habido cuatro elementos que estamos sufriendo y que se otean en el horizonte que uno de los escenarios es que se quieren mantener el primer elemento es no renunciar a esto de la consolidación fiscal es decir suponer que los estados son como los hogares y que hay que solo uno se puede se puede no podemos endeudarnos por encima de las posibilidades y todas estas cosas con tener los gastos cuando entre comillas o entre paréntesis mirad si los estados fueran como si los estados fueran como los hogares pues no había mucho problema porque ¿cuántos de los hogares tienen un nivel de deuda sobre sus ingresos? de más del 180% o del 200% o del 300% muchos la gran mayoría si veis uno que esté pagando su casa el valor de esa casa y el crédito es bastantes veces más que su sueldo anual si fuera si fuera tan sencillo como eso pues ¿de qué nos estamos preocupando? las cosas son mucho más complicadas que todo eso pero la mayoría de los hogares soportan niveles de endeudamiento respecto a sus ingresos muy superiores aquí la cuestión está en si tu flujo de renta te permite pagar esa deuda el servicio de esa deuda pero no el que ¿vale? y eso es lo importante ¿no? entonces lo que ha ocurrido es que en el caso de Grecia bueno pues este elemento de la consolidación fiscal este elemento de bajada de salarios el elemento del pago a los acreedores todos estos elementos que han formado parte de las políticas de austeridad han hecho que claro casi el 80% de lo que está pagando como deuda Grecia es por una parte recapitalización de los bancos y por otra parte pago a bancos y otros acreedores privados y una parte de ellos además en Estados Unidos entonces de eso eso como el principal pero de esa parte que por ejemplo en 2013 eran algo más de 200.000 millones y ahora son 387.000 ya os dije antes en torno a 60.000 millones se le estaban yendo a Grecia solo por intereses de acreedores que es una absoluta una absoluta barbaridad entonces que es lo que ha ocurrido que situación tenemos ahora de pago de deuda en el caso de Grecia en estos momentos en la actualidad pues en estos momentos lo que tenemos es que el grueso de los acreedores son instituciones porque ya sabéis que el sector privado ha sido capaz de transferir la deuda al sector público entonces ahora a quien debemos es al sector público y ya se ha socializado y entonces como ya hemos sido capaces de socializar esa deuda pues ahora ya la batalla no es entre estados y acreedores privados que los acreedores privados en el caso de Grecia pues es una parte muy menor el grueso lo tiene Grecia con o bien con el mecanismo europeo de estabilidad que son casi aproximadamente la mitad con otros estados que no forman parte del euro y con el fondo monetario y el resto es lo que queda de acreedores privados que quedaron pillados o que no tuvieron la suficiente capacidad para que los estados se hicieran cargo de sus deudas entonces esto es un elemento que todos los años rinde cuentas esta bola de deuda es un elemento que todos los años rinde cuentas y como el pago que se hace ni siquiera en muchos casos es capaz para enjugar los intereses pues esto es una bola creciente ya está es así es una bola creciente que simplemente sin hacer nada sin hacer nada sigue sigue aumentando el problema es lo que ocurre con la sociedad en estos años siete años en que esta bola ha ido creciendo y se ha convertido en un elemento casi imparable bueno pues esto lo definía muy bien Varoufakis y además creo que hay que agradecer a Varoufakis que sea ese esfuerzo de transparencia que ha hecho y no habla de boquilla porque todos hablan de transparencia de boquilla pero luego no la ejercen pero Varoufakis sí que hay que ser transparentes y reunión con el eurogrupo esto es lo que he dicho en la reunión con el eurogrupo y entonces en la última reunión del eurogrupo cuando planteó lo del referéndum que iban a hacer un referéndum dijo pintó el panorama en ocho puntos de Grecia y es demoledor y simplemente os lo voy a leer en esta época en estos siete años los salarios han caído casi un 40% las pensiones se han reducido en un 48% casi el 50% el empleo en un 30% el gasto en consumo en 33% el PIB el Producto Interior Bruto en casi el 20% el 27% con 18 trimestres seguidos en tasa negativa el desempleo pues se ha disparado hasta el 27% el empleo sumergido y esto es importante la economía sumergida un 34% la deuda pública como os decía rebasa el 180% es decir esto es un panorama aunque solo sean los números demoledor y que 18 ministros de economía no sean sensibles a esto ya hice mucho del tejido moral y de la sensibilidad del personal ya hice mucho del tejido moral y de la sensibilidad del personal bien escenarios y ya concluyo para más o menos dejar un poco de tiempo a ver yo creo que bueno obviamente ni me gusta ser adivino no soy adivino los economistas tenemos muy mala experiencia con esto de las predicciones ya sabéis que en Estados Unidos se hizo una encuesta en los años 80 y sobre el grado de predicción de los economistas y salíamos en la misma casilla que los astrólogos entonces a partir de ahí a partir de ahí yo he decidido ser bastante cauto con esto pero dicho esto creo que sí que podemos hacer un ejercicio sobre los escenarios a los que nos enfrentamos primer escenario que mañana todo siga igual es decir que sigan diciendo esto de que no hay no discutimos de la no hay quita y además para renegociar condiciones exigimos más reformas de estas bueno yo creo que ahí caben como dos dos posibilidades uno que efectivamente ya la desafección sea ya muy grande que socialmente en Grecia sea muy difícil manejar porque yo creo que sería muy difícil manejar que ahora se llegue a un acuerdo peor que el que se ha presentado o el que se ha rechazado bueno también todo es posible pero sería un poco sorprendente entonces aquí cabe en primer lugar que se vaya una situación a medio plazo en los próximos meses de dos monedas de una moneda para las transacciones internas y que el euro siga reflejando las transacciones exteriores y denominado la deuda en esa moneda esto es un poco complicado gestionar dos monedas es un poco complicado pero es posible y eso es un escenario que se puede dar segundo escenario que se puede dar claro pues que en este asunto al final por agotamiento y por y por casi por por inanición pues obliguen al gobierno obliguen a Grecia al gobierno griego a pedir unilateralmente la salida del euro esto tiene ventajas a corto plazo perdón tiene muchos inconvenientes a corto plazo pero yo la verdad es que tengo tengo mis dudas de que no sea una cosa buena a medio y largo plazo y voy a decir por qué de hecho hay un economista griego que ya ni seguro que le conoce que es Costas Lapavitsas que es tal vez el que mejora ha razonado esto de que de que Grecia tenía que salirse del euro por un montón por lo que yo os he dicho y un montón de cosas más o sea bien argumentado uno puede luego estar de acuerdo pero bien argumentado ventajas a corto plazo de esto pero también con mucho con mucho sufrimiento moneda propia ya no hay que depender de que te aprueben o no un presupuesto una devaluación muy fuerte es decir un empobrecimiento ya sobre un empobrecimiento pero es que fijaros que esto es sin devaluación o sea la reducción del 50% de las pensiones sin devaluación es que pasa es que este ya habíamos devaluado nos habíamos salido hace 6 años que es un poco lo que dice también Lapavitsas y ya está no sé yo si la devaluación había sido esa o menor pero en cualquier caso dureza duro duro o sea a corto plazo duro los que defienden esto mantienen que a medio y largo plazo existe un elemento de esperanza porque existe un elemento de margen de maniobra y de soberanía sobre las propias decisiones esto es muy complicado esto lo podemos decir aquí pero esto viéndote ahí luego es complicado yo lo pongo como escenario que es un escenario posible en cambio fijaros cada vez estoy más convencido que para Europa la salida de Grecia para el resto de la Unión Monetaria la salida de Grecia a corto plazo podía ser un alivio pero a medio y largo plazo sería nefasto nefasto para esa idea de Europa para esa idea de Unión Monetaria entre otras cosas porque claro ya sabemos ya sabemos cómo funcionan los mercados financieros y en el momento en que se abra un hueco es que es muy fácil apostar al siguiente y el siguiente es Italia el siguiente es España es muy fácil es que lo han venido haciendo y lo van a hacer entonces a lo mejor se crea un elemento un sentimiento de cierta satisfacción o bueno es decir bueno nos hemos quitado un peso encima con Grecia pero yo creo que ellos son conscientes de que se abre un boquete a medio y largo plazo tremendo entonces ahí yo creo que lo que se va a encontrar en este escenario o la pugna entre estos dos escenarios va a ser muy importante en la negociación creo que va a ser muy importante en la negociación bien entonces el escenario todo sigue igual estas dos posibilidades creo que existen segundo escenario reformas bueno claro en esto de las reformas ya sé se pueden ser amplias de todo el baño de toda la casa o solo alicatado entonces ahí también hay varias posibilidades si se entra en la de las reformas creo que el elemento que va a llevar a que se adopte esta negociación sobre las reformas va a ser un elemento exterior o ha sido un elemento exterior yo creo que Estados Unidos está jugando muy fuerte en el sentido de que no quiere que Grecia por cuestión geoestratégica pues flirte con Rusia y China y de hecho parece ser por lo menos así lo dice la gente bien informada que el que obligó a filtrar a filtrar lo que el fondo monetario exigía o básicamente veía como la única opción la quita fue Estados Unidos entonces eso es un escenario en el cual con ayuda exterior entre comillas porque menuda ayuda con ayuda exterior entre comillas se puede forzar una renegociación con reformas con esa presión y admitiendo una quita importante admitiendo una quita importante en estos días ha salido algo que los historiadores económicos saben y que bueno los economistas sabemos y es que esto de las quitas ha sido lo más normal del mundo y se ponía siempre el caso de Alemania en el 53 pero Alemania ha tenido 17 quitas en los últimos 300 años o sea quitas o directamente suspensión de pagos y se acabó la función entonces esto era una cosa bastante bastante obvia y entonces vuelvo a decirlo a los economistas heterodoxos es una es una faena que las circunstancias nos acaben dando la razón y uno desearía que no le dieran la razón y que más bien se hubiera previsto lo que se estaba diciendo pero con esto de las quitas es lo mismo o sea si uno veía un poco cómo era la evolución del endeudamiento pues decía pero si es que esto va a acabar en quita antes o después y si es después pues peor peor va a ser entonces en estas reformas pues está desde lo más amplio que sería por ejemplo mutualizar las deudas es decir bueno pues nos tomamos en serio que estamos en una unión monetaria entonces las deudas son son de todos y prevemos mecanismos de cómo hacerlo pues hasta el 60% por ejemplo decir que las asume el conjunto de la unión monetaria y más del 60% pues las asumiría cada país ahí hay varias fórmulas ¿no? segundo irá un presupuesto común europeo en serio en serio ahora el presupuesto europeo está en torno al 1% del PIB europeo el presupuesto español supone el 40% del PIB español el presupuesto de Dinamarca el 54% es decir fijaros de qué estamos hablando con qué poder tiene ahora mismo la unión monetaria para hacer frente a estos desequilibrios el 1% del PIB entonces sería tomarse en serio eso y como mecanismo compensatorio ¿no? y para que os hagáis una idea esto supone también entrar a tocar las competencias y la forma de actuación del Banco Central Europeo ¿os acordáis de la cifra de deuda pública de Grecia? 387.000 millones ¿no? bueno pues ya sabéis que el Banco Central Europeo no puede no puede prestar y ahora se han inventado una cosa que sigue sin ser lo mismo pero bueno que intenta parecerse a eso pero que no es lo mismo bueno pues esos 387.000 millones pues es pecata minuta en comparación con el más de billón de euros que ha prestado a la banca privada en condiciones inmejorables lo último al 0,25% y ya sabéis que esa banca privada por lo que ha comprado deuda pública a un tipo de interés muy superior por cierto ahora ese negocio es muy mucho más rentable y jugoso de lo que era hace tres años porque aunque la prima de riesgo ha bajado los tipos a los que presta el Banco Central Europeo también y antes estábamos hablando por ejemplo de un punto sobre seis de prima de riesgo y ahora estamos hablando de 0,25% que les cuesta sobre primas de riesgo del 2% o sea el margen ahora mismo es mayor que antes mayor que antes entonces exigiría eso y eso es posible o sea la mayoría de estas cosas tienen un planteamiento técnico que es llevarlo a cabo como podéis todos imaginar y sois conscientes aquí esto funcionará en la medida en que hay una voluntad política que diga vamos a hacerlo de esta manera porque técnicamente no hay ningún impedimento que diga que las cosas se pueden hacer así vale no hay ningún impedimento técnico en esto y luego el otro escenario sería ir más allá de la Unión Europea en el sentido de más allá de la Unión Económica y Monetaria y claro esto ya supone un escenario en el cual el resto de los pueblos europeos amenazados o atenazados por circunstancias similares a las de Grecia pues ejerciéramos esa capacidad soberana en los propios países y alentáramos o intentáramos que la mayoría de estas cosas se pusieran en la agenda y alumbráramos a medio plazo una Unión Monetaria muy diferente a la actual entonces ya con esto ya sí que termino perdonadme que me haya extendido un poco más yo creo que esto en cualquier caso es una crisis importante pero coyuntural la Unión Europea en el contexto planetario pues es una parte incluso dentro de la Unión Europea pues hay diferencias importantes entre países y yo creo que aquí no estamos solo en un elemento de crisis más o menos coyuntural y creo que nos haríamos un floco favor si pensamos que esto lo resolvemos superando la crisis yo creo que no es bueno que visto todos los problemas que tiene este sistema económico en términos sociales en términos ambientales incluso en términos estrictamente de producción de bienes y servicios creo que no tenemos que intentar superar la crisis de este sistema que tenemos que intentar perfilar transiciones desde este sistema a otra forma de producir y consumir a otra forma de redistribuir a otra forma de asignar el gasto a otro modelo entonces yo creo que en ese otro en ese otro modelo estaría bien que empezáramos a poner empezáramos a poner esta idea de transición hacia otro modelo de no superar la crisis de un modelo que no nos gusta y que tiene estos resultados porque esto se va a volver a repetir esto se va a volver a repetir porque las circunstancias o las condiciones de partida son las mismas y en cambio creo que deberíamos cada vez más abrir paso a tres ideas poco a poco pero abrir paso en serio a tres ideas la primera es que no podemos seguir continuando con un modelo de producción y de consumo que está degradando las propias condiciones ambientales en las que estamos viviendo segundo no podemos seguir alentando un modelo de producción y de consumo que arroja resultados sociales tan nefastos para una parte muy importante de la población y por tanto creo que tenemos que introducir tres elementos o tres ideas y ya termino la primera es poner sobre la mesa en serio que cualquier elemento de planificación económica y de políticas económicas se incorpore en el asunto de los límites del planeta de los límites en la producción de bienes y servicios ahora y en el futuro a no ser que estemos pensando simplemente en que queremos vivir en el mundo los próximos 10 años segundo un elemento de igualdad un principio de igualdad clarísimo hay muchas cosas que estamos haciendo que son incompatibles con la igualdad y si nos creemos la igualdad esas cosas las tenemos que empezar a desterrar en muchos ámbitos de la vida y el tercer elemento democracia económica esto nos pasa porque no tenemos democracia económica y deberíamos de empezar a pedirlo con seriedad con rigor y con muchas ganas y nada más muchas gracias gracias aplausos ya está vamos a tomar palabras bueno la primera de todas yo si alguien necesita agua ahí tenemos agua lo hemos traído por favor bebé no se nos desmaye alguien ¿eh? vale esa es la primera y bueno y ahora como somos mucha gente hace mucho calor bueno vamos a tomar palabras pues que la gente pida y hacemos varios turnos y que respondan a las cuestiones a ver animaros turno cerrado bueno pero que alguien hable más a ver más palabras y tomamos todas ¿quién más quiere hablar? ¿solamente una persona? dos tres cuatro bueno primer turno ya primero vale toma venga primero por favor sí no entendido por qué comentabais que el gasto en defensa de Grecia era tan enorme comparado con el resto de los estados de la región ¿en qué términos se basa este gasto de Grecia por la proximidad de Grecia bueno sí ahí digamos bueno también ya me es claro pero ahí parece que la clave es que hay un digamos un militarismo muy alentado por el conflicto vamos por la frontera con Turquía y el conflicto en principio yo creo que ahí lo que ocurre bueno también ahora Yanis que lo comente pero que la mayoría de los sectores que funcionan como lobby y que viven del presupuesto público las grandes diferencias están en el margen que tienen precisamente de presión y yo creo que alentando ese miedo o ese conflicto más o menos latente permanente con Turquía pues seguramente que el lobby militar en Grecia está teniendo mucho éxito en incrementar el gasto el gasto el gasto militar bueno sería una pregunta una respuesta muy larga pero si ahora mismo yo podría pedir una acción por parte de la Unión Europea les diría cambiar el contexto para que no se tengan que pagar todo ese dinero militar solo con eso ya tendríamos la mitad del problema de Grecia resuelto vale entonces ahora la por qué pasan las cosas aquí hay cosas coyunturales y cosas ya más generales pensad por ejemplo que Grecia ha pasado unas cuantas dictaduras tiene 180 años de vida del Estado y ha tenido dictaduras formales dos o tres y ya lo he de dictaduras casi unas cuantas vale y además se ha basado en los fundamentos claros de nacionalismo de la cosa romántica de nacionalismo que ya luego al final era que los griegos somos además los herederos de Sócrates y todas las cosas vale entonces como van a venir los otros cualquiera hace tiempo eran los búlgaros porque eran los rojos que estaban amenazando a Grecia entonces cuando yo hacía la mili después la gente iba todos a la frontera con Bulgaria y no se atreve nadie a romper de verdad de manera oficial esta cosa internamente a nivel de externo yo creo que también es muy claro lo había dicho con Betit en la supongo que habéis visto unos cuantos el vídeo de con Betit que decía que como es posible que en el mismo tiempo que estáis pidiendo la culpa a Grecia estáis vendiendo 200 tanques Leopard y otra cosa porque hay dentro de Grecia más allá del nacionalismo yo creo que es el número uno los intereses económicos directos son el número dos y ya luego la tercera cosa hay una corrupción asociada enorme el que fue el ministro de defensa el número dos del partido socialista durante yo que sé 15 años está en la cárcel pero con una cosa de comisiones que pagaba ¿a quiénes? ¿alguien lo puede imaginar? ¿a quiénes pagaba las comisiones? claro ¿no? ¿vale? entonces claro si un 10% aunque sea un 2% para el pobre ministro de defensa griego claro ya es la mitad del presupuesto ¿vale? esas son las tres cosas pequeñitas simplemente un dato porque efectivamente también lo tenía aquí por aquello de lo de los intereses de otros países ¿no? en 2010 fijaros Alemania y Francia forzaron porque claro aquí una parte de las ayudas que cuando se negocian se han negociado los dos grandes paquetes en algunos casos han estado condicionados en el caso de Alemania a la compra de algunas de las cosas que os digo ahora por ejemplo en 2010 Alemania y Francia le vendieron a Grecia diverso material Alemania 4 submarinos 1800 millones de euros 12 buques 1700 millones de euros 170 blindados Leopard 1700 millones de euros Francia 25 aviones 6 fragatas y 20 helicópteros de combate 4000 millones de euros entonces claro bueno se unen las dos cosas facilidad para e interés de los otros también si alguien acusan a la izquierda es que quiere vender a Grecia a Turquía no, no habla en serio hola uy bueno a ver yo creo que no se ha hablado pero creo que ayer fue un día de alegría y para felicitarnos todos los ciudadanos de Europa yo no sé muy bien si el resultado es bueno o malo bueno yo tengo mi opinión pero no lo sé no tengo los datos para ver si es bueno o malo por los miedos que usted decía antes que la gente que vive allí pues claro pues normal que se esté preguntando muchas cosas ahora pero es un día de alegría porque por fin el pueblo se ha podido expresar la última vez que lo intentaron quitaron al presidente y metieron a un economista ahí a mandar el país entonces ya por eso la perspectiva es de que se ha roto ese monolito que era la Unión Europea y por fin parece que hay una grieta donde ya el pueblo se le puede preguntar a mí me encantaría que de todas las opciones que han barajado pues sea la opción de que Estados Unidos por tema geopolítico geoestratégico pues obligue a hacer una quita de la deuda pero la pregunta que yo le quiero hacer es ¿hasta qué punto eso puede proporcionar que España Italia Portugal Irlanda hagan otro tipo de políticas y eso va a abrir un camino que podamos exigir que veamos que sí que es posible que se va a poder acceder a otro tipo de políticas no sé cómo puede influirnos bueno yo creo que es obvio que si se muestra que hay un caso de otra política que no es la dominante que puede tener éxito sería contagioso eso está claro yo creo que bueno como todos sabemos ahí era todo lo que se ha intentado hacer siempre era demostrar que Allende va a fracasar que Fidel va a fracasar demostrarlo y cómo lo demuestras le llevas al extremo y le hace se hace toma que sea el dictador más dictador o el no sé qué más no sé cuál entonces claro llegas le llevas al extremo y eso es lo que intentan hacer ahora ¿no? de nuevo entonces en la práctica eso para mí sigue siendo la esperanza más grande que hay ¿no? que es posible que haya una política distinta pero claro yo estaba comentando antes la parte que lo vive la gente ¿no? vale piensa tú mismo ¿no? que cómo te sentirías tomando una decisión así que ya ni siquiera afecta a ti mismo sino afecta la humanidad ¿no? ¿vale? y el cambio de rumbo de toda la historia ¿no? ¿vale? y es un peso enorme ¿vale? y cuando no sabes si mañana vas a tener dinero para ir al banco allí entonces es una para mí es una mezcla de alegría y pero no lo puedo no puedo disfrutarlo no puedo disfrutarlo porque el miedo está allí quiero decir que si yo estuviera allí y teniendo mil euros de sueldo ya no sabría si durante los próximos cinco meses iba a poder comer en la solución A la B la C o la D ¿vale? entonces claro tenemos una sensación trascendental que bueno cambiamos algo la historia subimos un poco tenemos un poquito la cosa de la moral esta pero no sé si eso la gente pero eso es junto con el miedo existencial que hay de la gente de la vida diaria yo ayer me acordaba de o sea una diferencia de los pocos referéndums que se han dado en la Unión Europea que ya sabéis que algún bueno los primeros siempre los ha perdido la Unión Europea y en algún caso como por ejemplo el danés me acordaba del danés con lo de la aprobación del tratado de Maastricht los daneses dijeron la primera vez que no y dijeron pero como que no es que os habéis equivocado entonces le volvieron a preguntar y le volvieron a preguntar con una campaña brutal brutal de lo que representaba no estar no aprobar el tratado de Maastricht y los daneses digamos que al final votaron que sí y yo me acordaba de que los griegos con una campaña tan brutal como la de esta semana y condiciones bastante peores que las que tenían los daneses en el año 93 han dicho que no han dicho que no y claro yo creo que por lo menos es un elemento ahora a valorar y por lo menos me parece que para con cierto orgullo por parte de Grecia de que en circunstancias casi que no han tenido ningún habitante europeo una intoxicación brutal que el 60% de la gente ya ha dicho que no es muy valioso y seguramente responde a un a un a un factor mucho más profundo los ha estado apuntando Janis y es verdad que cuando al final uno vota eso tiene mucho peso los datos están bien pero eso tiene mucho mucho peso con lo cual por aquello de ser un pelín optimista por lo menos el lunes creo que es un es un buen punto de partida o por lo menos nos demuestra que incluso en las situaciones peores de peor chantaje de con todo el arsenal por parte del poder en contra en contra nuestra hay un elemento donde se dice no nos podemos poner ya en el peor de los casos ¿qué le pasó a Grecia y tal? y dijeron que no bueno pues es un buen primer peldaño para avanzar bueno yo quería partir en principio de que el hecho que ha sucedido ayer en Grecia a la larga parece ser positivo podría ser positivo creo que es un acto de valentía un acto que nos impulsa a decir esto hay que revisarlo en ese sentido es un acontecimiento que hay que agradecer venga por donde venga venga las causas que sean procedan de la historia como te dirías tú de la civilización y del pensamiento distinto o de la realidad económica y de la explotación y del recorte etc venga donde venga el hecho de haber dicho lo que han dicho y tener la valentía de distinguirse y de enfrentarse a un sistema europeo como el que tenemos yo creo que eso es interesante segundo lugar esto nos obligaría creo yo a aprender también un poco de eso de lo que los griegos están diciendo que quieren aprender o sea eso de que quieren volver a Aristóteles que quieren ser una cosmovisión distinta que se creen distintos y tal pues yo creo que en ese sentido los occidentales occidente deben de aprender yo creo que estamos en un momento histórico de reorientación del mundo o sea de volver un poco a oriente a aprender de oriente y en ese sentido aprender de Grecia en cuanto que es a puerta de oriente y ha sido un buen punto oriental o sea hay muchas cosas de la filosofía oriental de las cuales podemos aprender y nos vendría muy bien a occidente para poder reestructurarnos nosotros por ejemplo la relacionalidad la reciprocidad el hombre relacional etcétera yo creo que esos son principios tan elementales y tan profundos por otra parte y tan sencillos por otra que volver a ellos sería volver a un mundo distinto entonces hay que aprender de oriente en ese sentido es bueno y eso nos llevaría y termino a el rediseño de Europa eso que decías carpintero que decía que el diseño estaba mal hecho pues es la ocasión magnífica para rediseñar desde el aprendizaje de la reorientación y desde el aprendizaje de la valentía circunstancial de un momento que se ha dicho que no bueno me ha gustado la cosa esa que hay que aprender el oriente y bueno en Grecia siempre cuando se dice oriente occidente aunque en donde se pone el límite nunca se sabe pero hay cosas de las que no son productivas no son racionales clásicas la imagen clásica del griego que mi padre yo recuerdo que ha trabajado un montón en su vida pero jugando el tabli el bagamón equivalente durante cinco horas tomando un café así de pequeñito durante una hora el café así de pequeñito que improductivo pensáis aquí en España hubieran tomado treinta cafés al mismo tiempo ¿vale? y que hace iríamos al otro bar no, no tranquilamente hay cosas que son valores que no que no se consideran como valores porque están contra todo lo que es la competitividad de la nacionalización occidental entonces me ha gustado mucho la cosa esa porque cuando en Grecia en muchos casos se dice cuáles son las cosas en las que estamos orgullosos más allá de Aristóteles y de esto que claro nos toca ahí porque estaba Aristóteles por ahí en la aquella época son las cosas de ese tipo mira, mira yo tomo mi frappé durante dos horas y lo paso fenomenal y no produzco y estoy orgulloso de eso y para eso vivo ¿vale? entonces la parte esa tan antieconómica tan antiracional está muy bien que y esta parte parte en el conflicto que estaba intentando decir antes entre lo que es la modernización racionalización el occidente y la cosa de las dos patas de Grecia y en Grecia están esas dos cosas siempre sobre una cosa que creo sobre las cosas que merece la pena mover mucho y yo creo que eso no sea no yo creo que hay que trabajarlo mucho más España en el discurso formal se 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 autositúa a nivel formal y yo creo que muchos de los ciudadanos en la parte rica buena de los que hacen los deberes ¿no? esta cosa clásica yo hago los deberes y hago las cosas bien y estos que están entonces muchos de estos debates se mueven en términos éticos y de norma entonces dice mira pero que son eso de romper la norma tantas veces pero que pasa ¿eh? recordáis ¿no? cuáles son las cosas hay que respetar las reglas bien solidaridad como decía Rajoy pero a cambio de qué ¿no? vale bueno quiero decir una deformación tremenda pero la parte de de que nosotros somos estupendos y los griegos son unos vagos unos no sé qué y uno todas las cosas entonces si no se cambia el discurso coloquial y si no podemos hacer que cambie el discurso coloquial los españoles pueden sentirse como alemanes que quieren a los griegos porque claro el Aristóteles claro todas las raíces de la civilización griega claro estupendos no sé qué pero los de ahora son malísimos ¿eh? vale entonces si no se rompe eso no vamos a poder salir adelante y yo creo que si no se rompe eso ahora que hay algunos valientes galos que están en Grecia vale ya luego poco se puede hacer vale entonces yo creo que allí debe estar parte del discurso que deberíamos por lo menos desarrollar vale el otro griego a ver yo quería apagar la pestañita rosa quería hacer una pregunta vamos siempre tenemos están los hechos históricos pero también están siempre los individuos ¿no? que participan entonces yo en mi pensamiento siempre yo siempre he pensado en estas en esta diferencia ¿no? la colectividad y los individuos entonces quería preguntar a los dos sobre Varoufakis ¿no? para mí Varoufakis es de estos individuos que por ejemplo sin él a lo mejor no estaríamos ahora hablando de esta situación y de todo esto ¿no? es una pregunta que tiene con toda la historia creo humana ¿no? es como preguntar que se hubiera hecho de la revolución rusa sin Stalin ¿no? o sin Lenin sin Lenin entonces quería ver que que me podías contestar bueno vamos a ver yo conocía y había leído vamos había leído a Varoufakis antes de que fuera ministro y yo creo que es un economista notable y muy capaz y muy competente y luego yo creo que en lo que el debate este entre si en las negociaciones uno tiene que tener más o menos feeling con el oponente o si uno es más o menos bruto o menos bruto yo la verdad leyendo lo que él parece que ha dicho en las reuniones o uno tiene una fibra muy 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 hipersensible pero hipersensible en el mal sentido porque si tuviera una fibra sensible y en los términos en los que se dicen las cosas creo que las reacciones no están justificadas pero esto dice mucho de en que se había convertido en que se ha convertido la Unión Europea y en que se ha convertido la Unión Económica y Monetaria es decir donde la gente dice con normalidad lo que el 99% de la gente ve que ocurre en la realidad se considera una cosa descortés como poco y bueno rayando en la mala educación como mucho entonces dices pero hombre por favor yo la sensación que tenía con este hombre cuando le leía y tal es que debía ser como un marciano pero en el sentido de que una persona llega a un sitio dice las cosas las argumenta y tal y como no es lo que se espera que él diga pues ya oye tú te estás saliendo de él entonces es a lo que me atrevo yo ni le conozco ni sé es a lo que me atrevo es decir que lo que ha revelado lo que ha puesto de manifiesto es el acartonamiento que existe que ha existido y que existe en la Unión Europea que al final la gente y los mismos que están allí tienen una piel que les hace ser completamente insensibles ya no a los argumentos que lo son insensibles sino al decir las cosas sin impostar con naturalidad cordialidad claro y si eso ya es una afrenta pues es que tenemos que hacer una reconversión bastante más importante de la que creíamos a priori ¿no? Pues sí yo creo que en los próximos años muchos harán tesis sobre Varoufakis muchos hablarán del pensamiento varoufakiano ¿no? y kantiano y esas cosas ¿no? pero en serio en serio claro en serio claro y en serio entonces hay dos cosas que yo recuerdo la primera cosa era en la primera noche de las de las elecciones dijimos vamos a escuchar algo de Varoufakis pero si tiene un blog vamos a encontrar un blog y tenía una entrevista de un comentarista australiano ¿eh? porque había habido Australia entonces ya comentaba y entonces claro Varoufakis estaba hablando de poesía la noche de las elecciones increíble y entonces el comentarista australiano el entrevistador decía mira es la primera vez que veo un ministro de finanzas hablando de poesía ¿vale? y lo hablaba en serio se notaba que no era una postura sin más ¿no? entonces eso la segunda cosa era cuando dijo que él tenía la carta de dimisión en su bolsillo cuando no podía decir la verdad decís que cosa más atrevida ¿no? ¿vale? uno que va a dimitir si no puede decir la verdad primero dimitir cosa rara y segundo si no puede decir la verdad entonces eso llega a la tercera cosa que dice pero ¿qué pasa? ¿eso es un político profesional o no? ¿vale? yo creo que es uno de los primeros casos que yo creo Chipras lleva muchos años no diría yo que es político profesional pero bueno está más cerca a ser político profesional ¿vale? yo creo que más allá de dos años ya te conviertes a profesional ¿vale? pero bueno pero Varoufakis yo creo que hasta hoy leyendo la declaración ¿no? no traje mi máquina para leer los textos que había copiado pero decía que la gente de la izquierda nunca ha querido las sillas y nunca ha querido sentarse en las sillas cuando quiere decir gente de la izquierda no quiere decir toda la gente de la izquierda ¿vale? pero quiere decir el que piensa en las ideas de la izquierda no debería pensar en las sillas ¿vale? ¿no? entonces a partir de allí es el ejemplo para mí muy especial de una persona que rompe el esquema del político profesional y al mismo tiempo siendo serio la cosa esa que dices mira este no se viste bien claro si no pongo yo la corbata no soy serio ¿no? y si no además si no digo las cosas de manera formal y digo chistes no soy serio pues eso lo se ha roto y eso ha molestado mucho ¿no? eso yo creo que podemos criticarle mucho para muchas cosas porque hay ya luego su sensación de que cuando uno usa el ego sube mucho ¿no? te hablan tres y te sube tu ego ¿eh? entonces pero yo creo que mucha gente lo va a seguir pensando que ha sido una persona que ha cambiado unas cuantas cosas que estaban asumidas que tenían que ser así ¿vale? ya luego la arrogancia y lo que sea los humanos somos muy difíciles ¿eh? ¿vale? pero bueno pensar en estas cosas simplemente ¿eh? un político un ministro de finanzas hablando de poesía asombroso ¿no? asombroso además de hablar de economía ¿no? bueno pues yo creo que aquí no sé en Grecia habrá muchos dioses pero aquí hay muchos héroes con este calor que hace yo creo que ya está bien y bueno pues les damos las gracias a Oscar y a Yanis y bueno aplausos Gracias.